Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Actualización tecnológica. El directorio ejecutivo de Itaipú dio la orden de inicio para la ejecución del objeto 2A que hace referencia a la construcción de las obras auxiliares para la actualización tecnológica, consistentes en depósitos en la margen derecha y la margen izquierda de la central hidroeléctrica. Esta licitación fue adjudicada a la empresa paraguaya a Ponte la Torre Sociedad Anónima y el plazo de ejecución es de 36 meses. Puente de la integración. El puente de la integración registra un avance del 90% y las novelas que conforman el tablero están a solo 41,10 metros de unirse en su tramo central. En el lado brasileño de la obra, que financia Itaipú Binacional, fue instalada la última de las 18 estructuras, mientras que en el lado paraguayo se procederá a la colocación de la dovela número 17. Premio para Itaipú. Itaipú recibió una distinción por presentar el mejor stand en la categoría Tecnología e Innovación de la Expo 2022 de Mariano Roque Alonso. Los organizadores destacaron las diferentes propuestas ofrecidas por la Binacional en la feria. El stand de Itaipú fue uno de los sitios más visitados. Niños y adultos participaron con entusiasmo de todas las atracciones ofrecidas. Movilidad Eléctrica. El Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay, suscribió un memorándum de entrenamiento con el Instituto Tecnológico Automotriz de Corea del Sur, instituciones del estado para iniciar la implementación del Plan Piloto de Movilidad Eléctrica. La iniciativa conllevará la instalación del primer centro tecnológico automotriz en el país, el cual estará alojado en las instalaciones del parque. Vivero Forestal. En el primer semestre de este año, el vivero forestal de Itaipú sembró 580.912 plantines nativos frutales y forestales. De este total, 225.733 unidades fueron destinadas al proyecto Itaipú Preserva. El vivero cuenta con unas 90 especies de las cuales 67 son nativas. De esta manera, la entidad contribuye con la conservación de la flora de la región en su centro ambiental.